¿Dónde conseguís pareja hoy? ¿Dónde? ¿Dónde podés conseguir pareja? Porque ahora hay muchas africas. En un bar, en un boliche, se me ocurre, para conocer gente. En las redes sociales. Las redes sociales me parece que hoy están en el top ten. Sí, yo conozco a algunas de mis amigas que su novio actual, por ejemplo, lo conocieron en el boliche. Bueno, bien, se sigue usando eso. Porque viste que antes tenías como muy restringidos los lugares donde conocer. En el club, en el club, en la escuela, en la escuela, en la facultad, en la facultad también puede ser, el boliche, viste que siempre decía, ay, cuando salen en el boliche no funciona. Y hay un montón de parejas que han funcionado. Creadas, nacidas en un boliche. Claro, totalmente. En el bar, ¿qué otro lugar puede ser? En el gimnasio. Ah, en el gimnasio, es buena esa, en el gimnasio. Pero la verdad es que en la calle así no está, no sé. No, muy difícil. Esa muy de novela que se te caen las cosas y chocás. No, eso no pasa. Claro, no es que ves a alguien lindo y vas y le pedís el número. No somos así tan caraduras. Yo al menos no. Y ustedes ven estas imágenes que son del supermercado. ¿Se imaginan hacer match en el supermercado? Cuenta la leyenda que hay un nido rojo que te... No me imagino. ¿En los más 30? Entre góndola y góndola. Entre góndola y góndola y producto y producto, te diré. Porque acá hay todo una... Mira, ahí ven la piña o la naná, como le decimos nosotros. Sí, sí. Porque tiene que ver con el ananá. Es la protagonista de esta forma de conseguir pareja. Viste que ahora las apps de cita, por ahí no sabes con quién te puedes encontrar. Y hay gente que le tiene mucha duda. Claro. Y acá en el supermercado lo ves presencialmente, ¿viste? Bueno, esto se da en Mercadona, que es un supermercado por excelencia en España. Sí. Y unas amigas cansadas de estar solas dijeron, che, ¿por qué no empezamos a ver los solos que van al supermercado? Y comenzaron a ver que daba la casualidad que ciertas personas que estaban solteras llevaban los mismos productos. Entonces dijeron, bueno, entonces para hacer match tendríamos que llevar los mismos productos, ¿entendés? Bueno, de esa manera surge algo que se hizo viral en TikTok y comenzaron a tener cada vez más seguidores y cada vez más personas se sumaron a esta forma de conocer gente en el supermercado. Claro. Hay que poner el ananá para vos indicar que estás yendo de cacería, por decirlo a la forma del supermercado, tenés que agarrar una ananá de la zona de las frutas y colocarla al revés. Al revés. Esa es la señal para que el que mira tu carrito dice, ah, esta está buscando algo. Esa es la principal señal. O este. Pero no en cualquier horario, Clarita. Al menos en España surgió entre... Ah, también tiene que ser por hora. Sí, 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 nos encontramos a tal hora todo lo que tengamos, la piña dada vuelta. Pero que no la compliquen tanto. Mira, muestra el video. Entre las 19 y las 20 horas es quizás el horario donde mayor cantidad de gente... No, pero es en ese horario que vas. Después tenés que dar la piña dada vuelta o en realidad la ananá, como le decimos nosotras y ese es el indicador que vos estás buscando para estar. Igual tendrían que buscar, ¿sabes qué? Que sea con una papa. No. No. Es muy chiquita. Igual es la ananá. Porque vos la papa tenés todo el año, en cambio la piña, la ananá, no está todo el año. Pero en el supermercado está todo el año. Y mirá cómo se hace el match. Chocando el carrito. Hay que chocar el carrito. Ay, me muero, me muero. Vas viendo, ah, este tiene la piña dada vuelta o la ananá, chao, choco el carrito. Yo lo haría con papas o con cebolla, chicos. Porque es menos vistosa la papa, Tanito. Tenés que andar mirando mucho para ver si tiene una papa en el carro. La papa no es atractiva. En cambio la ananá, a lo lejos ya se ve. Sí, pero bueno. Y además otro producto de última. No, pero ¿cómo das la vuelta a la papa? En cambio la ananá te das cuenta que está dado vuelta. ¿Qué puede ser? Una escoba. Una escoba. Porque siempre, eso es bueno, ¿eh? Porque siempre, eso es bueno, ¿eh? Un escobillón. Un elcozo para... Y tenés que llevarlo. Un secapizo. Un plumero. Es muy grande, es muy incómodo. Mirando para arriba. No, pero es muy incómodo. Mirá, y también tiene por edades. Atención, Clarita, que vamos a empezar con la edad de tuya. ¿De acuerdo la ananá es la edad? No, es la zona donde te vas a encontrar. De 19 a 25 años, esta es que anda para vos. Ok, bien. Que sos de... No, yo ya me pasé, 26 tengo. Bueno. Bueno, pero mamá. Pero son más jóvenes, porque los otros ya son hasta los 40. Es mucho. Ah, claro. Bueno, de 19 a 25, 26 años, zona de congelados. Ahí es donde hay que hacer el macho. Uy, qué frío, hay que ir abrigado. Claro. Viste que estaba un rato ahí, medio que... Sí, se pone fresco, sí. A mí se me empieza a caer el agüita de la nariz. Mayores de 26 años en la zona de la pescadería. Ahí es donde hay que hacer macho. Qué tufo, chico, ¿no? Claro, tufarini. Bueno, es así como están las indicaciones dadas. Claro. Y más de 40, esta ya es para nosotros, ¿no? Sí. En el pasillo de los vinos, sí. Ah, ya, ya, ya. Esa cosa va para otro lado. Claro. Un vinito, una cosa más. Tiene otro sabor. Ya está como más producto. Está bien pensado ese gusto. Sí. No entiendo el de los pecados. Y es, en España por lo menos, es específicamente que se juntan en el Mercadona. Habría que ver en el Mercadona. En Argentina. Mira, esos se pusieron cuatro ananas, están muy desesperados. Qué línea de supermercado se copa y hace la convocatoria, ¿no? Dice que acá en la Argentina, como también esto se hace viral inmediatamente, algunos se lo están instalando con la banana, por esto que decía el Tano. Qué peligro, ¿no? No, lo que pasa es que como el ananano siempre está en todos los supermercados, como dice el Tano, ¿cómo haces con la banana? Lo están instalando con la banana. ¿Cómo? ¿Habría que ver cómo tenés que poner la banana? No, no sé. Compran la banana y ponen la banana en esas zonas donde te decía recién. ¿Cómo sería? Porque capaz que tenés que pelarla. Ay, porque baja la banana así mugrienta en el carro, ¿no? Y si no, ¿cómo lo identificás? No, acá lo que dice es que en TikTok, al menos en Argentina, se está usando con el ananá o con la banana. Con la banana. Así que bueno, hay que ir a esas zonas donde les decía recién. Así que si estás sola o solo y tenés ganas de conocer a alguien, quizás se imponga en Mendoza. Todavía esto en Mendoza no se ha impuesto. Sí. Pero ya llegó a Buenos Aires. Se me ocurren muchas cosas, Sofía, pero la autocensura a veces es buena. Salí de ahí, maravilla. Es buena porque si no uno puede terminar básicamente sin trabajar. Y bueno, está bueno, me parece que está original. Ahora vas, chocás el carrito, y a mí me daía re vergüenza ir a chocarle el carro a uno. ¡Qué quemo! Es la onda. Sí, sí. Total. En la pescadería. Hay que animarse. Hagámoslo acá, Chip, que alguien se cope en algún hipermercado acá en Mendoza, vamos y lo encontramos en vivo. Ah, sería fantástico. Pero tiene que ser entre ese horario, entre las 19 y las 20. Lo mandamos a Juan Sereda que vaya a buscar ahí. Sí, tal cual. Están perdiendo el tiempo igual, te digo, los supermercados con todo esto que se ha generado. No, es que es furor, es furor en Europa. Con la alcachofa podría ser. No, pero también no está todo el lado. No, pues tiene que ser algo más vistoso, más vistoso. El racimo de banana, banco, me parece que está bueno. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Ya el sol hecho que vos tengas el racimo. Porque acá la banana es además de dar vuelta. Claro, es dar vuelta. Y bueno, el racimo de banana. Y porque si no cualquiera le va a comprar una banana. Por eso, y con la banana, ¿cómo haces? No, está bueno lo que ya dices. Por eso yo te decía de pelar. No, el racimo lo das vuelta, el racimo de banana. Y pero viste que es como medio inestable. Medio inestable. Aparte, ¿cuánto vale un kilo de banana ahora? No importa, si es para hacer el match. Ah, no, no, no. No se cuenta que lo pasa presa. No, no, no. Es para dar el indicio de que está solo. Porque si no lo podías hacer aquí con una cubierta. No, está bueno. Una 170. No tiene sentido. Y bueno, pero ahí no la dice. Escuchame, ¿te das cuenta? No. Para mí hay que buscar el producto específico. Hay que ir a cubierta, Clarita. ¿A quién vas a echar? No, yo haría capaz que una torre de tarros de dulce de leche, algo así. Como cuatro, cinco, así. Bueno, pero vamos sumando alternativas, Sofía. Bueno, hay que ver. Hay que ver qué es lo que se hace viral. Lo vamos a buscar. Al menos en España empezaron con el ananá. Hay que ver acá en la Argentina. En Buenos Aires lo están haciendo con las bananas. Y veremos acá si llega a Mendoza. Claro, con qué producto lo podemos identificar. Bueno.